¿Qué entiendes tú exactamente por red social? Las ideas que han existido siempre, un poco la red social es aquello, yo creo, a ver, para decirlo de una vez, yo creo que nos hacen más grandes, o sea, el individuo por sí mismo puede hacer una serie de cosas limitadas, creo que somos muy poca cosa realmente, aislados y solitarios, pero en cambio en red sí está demostrado, y de hecho, a ver, yo creo que toda la humanidad es una red social, al fin y al cabo, una comunidad, pero que realmente es aquello que nos permite hacer cosas más desarrolladas, evolucionar en general, yo una buena definición sería, digamos que el concepto no es nuevo, pero sí la potencia del concepto, gracias a internet eso aumenta o la potencia se multiplica muchísimo, es curioso, aún así, porque las leyes típicas de redes sociales, hay una pequeña confusión en la sociedad actual, en plan, en la sociedad del caos, de que todo es caótico, las redes sociales tienen unos determinados comportamientos que se repiten, curiosamente, se repiten en las redes sociales, en las redes físicas, no sociales, en este caso, que acaban trasladándose a las redes sociales, hay unos patrones del 80-20, que se dice la ley de Pareto, hay una serie de leyes que se aplican a la teoría de redes en física y que se aplican a las redes sociales también, o sea, que realmente es curioso, porque parece que sea un concepto que va más allá de, incluso de lo humano, no sé, es un concepto como bastante natural, universal, etcétera. En otro orden de cosas es eso, la potencia que adquieren hoy en día es porque realmente vivimos en un mundo cada vez más interconectado, más, en el que cada vez formamos parte de más redes, de más comunidades, de más, quizás más etéreas también, quizás más, duran menos también las redes, pero sí que establecemos muchísimas más conexiones a diarios con muchísimas más cosas. La conexión es un concepto muy clave de la era en la que vivimos, todo conecta, o tenemos la posibilidad de conectar muchas cosas con muchas cosas, antes no era así, antes si estabas aislado en una localidad la geografía ya limitaba, ya estaba limitando las posibilidades de interconectividad, ahora puedes conectar muchas cosas con muchas cosas, lo cual nos enriquece muchísimo, yo creo. El que se utiliza ahí, en realidad no es tan distinto que a veces utilizamos tú y yo ahora. Cuanto más evolucionada es una tecnología, yo creo, más se acaba pareciendo a lo natural, o sea, al final, cuando tenemos tanto miedo de una tecnología porque es muy compleja, es que no está lo suficientemente evolucionada, las mejores tecnologías son las más simples para el ser humano, Google es fantástico y maravilloso porque es una caja en blanco, oye, y realmente la gente incluso se quejó, cuando empezaron a ganadir hay gente que no le gusta nada, todas estas interpretaciones raras que hacen ahora, que ponen un vídeo, un dibujo, o sea, nos gusta el Google simple, nos gusta lo simple, Twitter igual. Creo que porque en el fondo nos gusta la tecnología en la medida en la que nos deja apropiarnosla, nos gusta en la medida en la que nos deja hacernos la nuestra, y Twitter es una red muy, en este sentido, muy flexible, que se ha dejado apropiar mucho, nació como sistema de comunicación, nació como sustituto del SMS casi, y al final lo hemos convertido en una herramienta de difusión, de reputación digital, de entorno, personal de aprendizaje, de mil cosas para las que no fue pensado, y es porque es precisamente porque es simple y porque es flexible, yo creo que cuanto más una tecnología se parece a lo que hacíamos sin ella, más evolucionada es. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en las escuelas y cómo podemos llevar esto de las redes para que sirva de verdad, para que arrendan más, todos y todas? Hay dos aspectos ahí, o sea, una cosa es que se incorpore las redes sociales o el concepto de red social a la escuela porque es algo que es natural para ellos, como es un ámbito más de relación, es un modo más de comunicación, que sí que tiene cosas en las que es igual, pero también tiene cosas en las que es distinto, y vale la pena que sea en la escuela en el lugar en el que especificemos esas peculiaridades y prevengamos esos peligros que poco, en el caso de que los tengan, pero que de alguna forma vale la pena incorporarlas como ámbito más natural en la socialización del crío o del adolescente, ¿no? Eso es un aspecto, y el otro es el enorme potencial que tienen en un mundo complejo. Otra vez, al final, es aprovechar, vivimos en un mundo muy complejo, con un conocimiento que cambia muy dinámicamente y muy rápido, vale la pena aprovechar la inteligencia colectiva, aprovechar esta facilidad de crear conexiones actuales, para crear redes que nos permitan estar al día siempre. Yo en las empresas lo digo mucho, el concepto hay un psicólogo de las organizaciones, creo que era, que es Peter Sensch, que hablaba del aprendizaje de la organización, de cómo las organizaciones también aprenden, o sea, cómo en un entorno tan dinámico y tan cambiante, el hecho de que la organización te preste un entorno en el que todos compartamos conocimiento, hace que estemos al día siempre, hace que todos nos formemos de forma continua, de forma mucho más fácil y que al final nos ahorren tiempo. Al final, quizás es la paradoja de todo esto, que se vive como algo, como una carga, cuando al final te acaba ahorrando tiempo y cuando al final es una herramienta imprescindible, en el caso de los jóvenes, para estar al día, o sea, la única herramienta que creo que tiene el potencial de mantenerles al día en un entorno tan absolutamente cambiante y dinámico como el actual, el hecho de tener una red que te actualice constantemente. La idea es esa en educación, que salgan de la universidad, que salgan, ya diría, el concepto de entorno personal de aprendizaje, de red personal de aprendizaje, yo creo que se aplica mucho más en la universidad, o que hay que empezar a formarlo desde secundaria quizás, pero en primaria es más el otro aspecto, el aspecto de socialización de las redes sociales, del cambio comunicacional, pero en este aspecto de aprendizaje yo creo que en la universidad es cuando la universidad tiene que dejarte, tiene que sacarte a la calle, con los conocimientos propios de tu especialidad, pero también habiendo podido construir una red que te mantenga informada, una estructura, es la caña, no enseñar a pescar o dar pescado, o enseñar a pescar, pues es un poco lo mismo, esa red va a ser la caña que te va a permitir pescar el resto de tu vida. Como familias, como padres y madres que somos de nuestros hijos, con todos los mensajes tan alarmistas que nos están ya llegando de las redes sociales, pues ¿qué podríamos decir? La historia es la de siempre, de la balanza, o sea, cualquier tecnología es potencialmente peligrosa, peligrosa, no, dices no le compres un coche porque puede tener accidentes, sí, no estés en las redes sociales porque te puede pasar algo, realmente es mucho menor el riesgo, creo, estadísticamente, cuantitativamente y cualitativamente también, te pueden pasar menos cosas, pero evidentemente tiene riesgo, como todo en esta vida, pasa es que los beneficios son mucho mayores que los riesgos, como si vayas en un pueblo y el niño para estudiar una carrera tiene que desplazarse 20 kilómetros diarios en coche, pues lo siento, vas a tener que tener coche, esto es un poco lo mismo, o sea, lo que no puedes hacer, desde luego, desvincularlos de eso, es desvincularlos del ámbito de su ecosistema de verdad, en el que tendrán que crecer, si estamos diciendo que es una herramienta esencial para ser un buen profesional, el hecho de tener un entorno en el que te puedas formar, en el que puedas actualizarte, etc., si no sabes gestionar eso, si, en fin, no tendría ningún tipo de sentido, además está ocurriendo que las universidades, las escuelas, todo el mundo está acostando, pero cuando entran es la familia la que da el frenazo, no, el niño no hace nada, está todo el día con el ordenador, igual está estudiando con el ordenador, pero realmente nos cuesta mucho hacer ese salto, entonces al final es una cuestión de apertura y de entender que el mundo ha cambiado y intentar aprender de ello y no cerrarnos en banda, preguntar, informarnos, y yo de verdad, a mí el que critique todo este tema desde dentro, el padre, que diga, es que es terrible porque llevo dos años siendo usuario activo, pero es que nunca es eso, siempre son gente que no tienen absolutamente ni idea, que nunca han entrado, que si entran es para controlar a los hijos, vívelo una temporada y después ya hablaremos, o sea, yo creo es...